No me apetece Aunque me gustas Pero yo ahora estoy En otro sentimiento En otro pensamiento No tengo tiempo Este momento Yo no bailo Yo no bailo Yo no bailo Yo no bailo No me aburro Aunque parecen Hay tantos a quienes mirar Por mis ojos Paso una cinta Sin parar No lo lamento Con qué razón No te preocupes No te preocupes por mí Ningunas ilusiones No doy explicaciones Pero no quiero Complicaciones No te preocupes por mí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.